Bueno, José, hoy corrió al cancha de jockey acá, primer amistoso de la U ante el jockey. Bueno, ¿cómo lo viste al equipo? Como decía recién, la verdad que el primer amistoso que tuvimos la semana pasada, jugamos entre nosotros. Hay muchas cosas para corregir, pero bueno, creo que fue un buen partido para movernos un poco. Y ahora trabajar bastante sobre lo que va a ser el sistema del juego, que va a ser sencillo, pero para tratar de aplicarlo en la primera fecha de San Diego. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la U en esta región del 2015? El primer objetivo es ganar estos dos partidos, creo que es fundamental largar de esa forma el campeonato. Así que bueno, ahora vamos a ver qué entrenar contigo esta semana y a ganar en San Diego. Bueno, Goy, sigue la responsabilidad de la Capitanía y cómo mantenés esto, ¿no? A nivel personal. Sí, ya es poledáctico. No, bueno, siempre es lindo jugar primero, creo que lo más importante es jugar donde se toque. Y primero, obviamente, es lo más lindo que puede pasar. Y bueno, es algo lindo ser el capitán. Y bueno, tratar de marcar el camino más que nada para los más chicos. Creo que es la función. Y bueno, es lo que tratamos de hacer. Bueno, la última, ¿hubo algunas altas en el equipo en este año? Si me podés contar algunos nombres que jugaron en primera vez. No, hay un par de chicos que se están sumando en chicos más chicos, digamos, de divisiones juveniles. Así que hay un buen grupo y como te digo, más que nada hay que trabajar. Mucho tiempo no hubo porque se trabajó bastante la parte física y ahora, pasando las primeras dos fechas, creo que se va a hacer mucho un campeón lo que va a hacer el sistema de juego para el resto del año. Bueno, gracias, nos vemos en la cancha. Gracias.